Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Vámonos contigo, Brenda Morales y Los Trascendidos de la Prensa. Los Trascendidos de la Prensa Muy buenos días, Jaime Auditorio. ¿Cómo están este domingo? Yo los saludo con muchísimo gusto y les envío un gran abrazo a la distancia. Por favor, síganse cuidando, no bajen la guardia. ¿Qué les parece si vemos cómo amanecen los trascendidos y las columnas políticas de los principales diarios del país de este 20 de enero? Bajo Reserva del Universal AMLO da vuelta a la página con Trump y Biden. Después de por fin haber reconocido la victoria de Joe Biden en la pasada elección presidencial de Estados Unidos, ayer Andrés Manuel López Obrador conversó vía telefónica con el presidente electo en compañía del canciller Marcelo Ebrard. De acuerdo con fuentes diplomáticas, el punto medular de la plática fue la necesidad de centrar la relación bilateral en inversión para el desarrollo regional y respetar a la comunidad mexicana en Estados Unidos. Nos comentan que el intercambio con Biden fue ameno y el demócrata estuvo muy simpático, lo cual refleja que desea tener buena relación con México y su gobierno. Por su parte, el presidente López Obrador, nos dicen, afirmó que será la cancillería y el secretario Ebrard quienes fungirán como conducto entre ambos gobernantes. El regreso al semáforo rojo en el Valle de México es visto por muchos como un fracaso de la estrategia para manejar la pandemia implementada por la Secretaría de Salud y el subsecretario Hugo López-Gatell. Y entre quienes piensan, así hay integrantes de los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México, quienes consideran que sus esfuerzos han sido minados y hasta boicoteados por la dependencia federal. Pero quizás lo peor es que las malas decisiones políticas no las pagan los políticos. Quienes las terminan pagando son los bolsillos de las y los mexicanos. Porque el nuevo cierre de clubes, gimnasios, peluquerías, papelerías, restaurantes y todo tipo de negocios catalogados como no esenciales a quienes afecta y lastima es a sus dueños, a sus empleados y a sus clientes. Por supuesto que la salud es primero, pero para eso las autoridades tendrían que haber tomado medidas a tiempo y no cuando la capacidad hospitalaria, citando palabras oficiales, está al borde del colapso. Pero la administración de Andrés Manuel López Obrador prefirió las conferencias diarias, llenas de datos en lugar de explicaciones científicas o gastar en una refinería en vez de equipar hospitales. Tanto poder, para poder, tan poquito. Trascendió de milenio. Trascendió que el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, andaba muy activo en las últimas semanas con el fin de regresar a la política nacional. Su primera opción era sin duda el partido de sus amores, el PRI. Sin embargo, como es de todos conocido, no coincidía con el rumbo que llevaba el dirigente nacional, Alejandro Moreno. La otra alternativa que exploraba para hacerse de una candidatura y llegar a la Cámara de Diputados era Movimiento Ciudadano y así seguir el camino de su amigo Enrique Alfaro, de pasar del tricolor al Movimiento Naranja. Al final todo se quedó en proyectos. Por cierto, a más de 48 horas del crimen ocurrido en un bar de Puerto Vallarta, ni un detenido, ni una línea de investigación pública. Nada. Rayuela de la jornada. Por lo visto, las rebatingas por los puestos de elección popular en Morena no envidian en nada a las que se vivían en el antiguo PRD. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx. La Cámara de 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 la